¡Lorita! Ya te digo yo que estoy cansada y quiero acostarme a mi mira, ¡hasta la próxima! Pero yo también estoy... ¡No te duermas a mí! ¿Cómo crees que vamos a vivir encima de un árbol? ¿Qué? Construyamos una casita voladora, ¿qué te parece? Sí, ¿cómo la vamos a construir si aún no tenemos materiales? Mira, te decía que vayamos allí en esta zona de acá y quitemos esos árboles y hagamos nuestra casita. ¡Mamá! ¿Cómo que quitemos los árboles? A ver, ¿tú quién te crees? ¡Pero los volvamos a plantar! Porque si tú quitas un árbol, antes de continuar con el video, no se olviden de suscribirse y de dejar su hermoso like. ¡Ves a plantar, niño tonto! ¡Oye! ¡Oye, Ali! ¡Pasó, Morita! ¿Y eso de dónde está allí? ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Toma! ¡Ah! Algún día vas a sentir que es caerse por culpa de alguien y esa de esa de la toma. ¡No me dolió como te dolió a ti, tonto! ¡No, espérate! ¡No! ¡Mira a ti! ¡Te voy a pegar! ¡Ay, te voy a pegar! ¡Mira, que me llegas a tirar y te vas a arrepentir toda tu vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! ¡Corre, Morita, corre! ¡Pero, pero mira a ti! ¡No, mi hijo de homenazador, mi hijo de homenazador, mi hijo de homenazador! ¡Ya, ya! ¡Cuéntame! ¿Qué tú quieres que te pe... ¿Qué? ¿Me perdonas? ¡Ah, pues me perdona! ¡Me dice más pu... ¡Uy! ¡Entonces no me perdones! ¡Yo me voy! ¡Yo voy a investigar tú sola! Bueno, pues vete sola. ¡Hasta luego! ¡Me quedo la... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dilele, dislike a los videos de Ale! Mi mejor amigo ahorita, ¿eh? ¿Qué tal el día? ¿Qué haces hablando con una hoja, niño tonto? ¿Eres tonto o qué? Mira, ¿sabes qué? Te voy a perdonar solo porque soy bueno. ¿Sabes qué? Me perdonaste cuando te dije que eres un tonto. Eres muy tonto, la verdad. ¿Qué? ¡Ven, va! ¡Te atrapa, te atrapa! ¡Me, me, me, me! ¡Te atrapa, te atrapa! ¡Te atrapa, te atrapa! ¡Me, me, me, me! ¡Me, me, 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 me! Ya, estás vivo. ¡No seas exagerado! Oye, ¿qué es esto? ¡Ay, carteles! ¡Esto parece un templo de los del Olimpo! ¿Será que es un templo de los dioses? ¡Y los carteles deben de decir... ¡Pum! A ver, a ver, a ver. Escoge el correcto o morirán. Escoge el correcto o morirán. Escoge el correcto o morirán. ¡Escoge el correcto o morirán! ¡Todos dicen eso! Pero, ¿por qué? ¡Ah, no, espérate! ¡Este no dice eso! ¡Mira! Dice presiona el botón y abre el cofre. Niños, han entrado a un templo donde no deberían haber entrado. Pero... En este momento... ¡Cállate, morita! En este momento. Ya, ustedes entraron y no podrán salir. Así que, escojan bien lo que van a hacer. Ok, gracias por la información. Voz oculta. ¡Ay, ay, ay, ay! Morita, morita. ¿Qué pachó? ¡Me pasó un corrientazo en el micrófono! ¡Ay, ay, ay! Oye, mira. Aparte de esa voz que dice que tenemos que escoger las cosas o si no vamos a morir. Mira lo que dice aquí. Dice presiona el botón y abre el cofre. A ver, a ver. ¡No, no, no! ¡Espera, espera! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No hacía nada! ¡No hacía nada! A ver, a ver. ¿Cómo que no hacía nada? ¿Cómo que no hacía nada? ¿Cómo que no hacía nada? ¿Qué no hacía nada? Mira, que yo estaba esperando que todo se explora, morita. ¿Qué pachó de esto? Bien, por dos. Quería morir. Pero bueno, abrimos el cofre igual porque dice que abramos el cofre. ¿Qué dice? ¿Qué te dije? ¿Qué dice el libro? ¿Qué dice el libro? ¡Ay! Dice los trolleé. No hace nada el botón. Ja, ja, ja. Pero escojan bien el agujero morir. Ok. ¡Pero que los tragué! Nos ha trolleado una voz misteriosa. ¿Puedes creer? Ja, 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 ja. Ay, son un poco tontos y ya lo estoy viendo. Definitivamente ustedes dos no van a sobrevivir. Ja, es... ¡Cállate vos! ¡Cállate! ¡Cállate! Bueno, perdón. Ya me callo. Ya vete. Ya se fue. Ja, ja, ja. Mira, que me cuesta que con el botón este te lo digo yo, morita. No, pero no hace nada el botón, no hace nada. Oye, pero dice que escojamos el correcto. ¿Por qué? Escojamos el correcto. Yo digo que... Yo digo que vayamos por el diamante porque el diamante... No, 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 espera, espera. Yo soy una forma mítica de los dioses super galácticos de escoger cosas. ¿Cómo? A ver, dime. ¿Cómo sabes? ¿Pero cómo vas a dejar nuestro destino en decisiones de tu canción toda tonta? ¡No! ¡Ale! ¿Está todo bien ahí abajo contigo? ¡Está todo bien abajo! ¡Esto... Ok. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Dios! ¡Que no le puedas dar un hueco! ¡Ya es otro nivel de nube! ¡Oye! ¿Esto entonces es la salida? ¡Somos millonarios! ¡Diamantes! 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 ¡Agarra diamantes! Oye, ¿pero cómo vamos a agarrar? ¡No tenemos pico! ¡No tenemos pico! ¿Pero cómo vamos a agarrar estos diamantes? ¡Pero cómo? ¡No entiendo! ¡Ale! 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 ¡Escucho! ¡Escucho! ¡Ale! 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 ¡Eso de allí nos mató, Ale! ¡Morita! ¡Ya te dije yo que teníamos que hacerlo con mi juego! ¡Pero tú me tiraste! ¡Pero tu juego había decidido ese también! ¿Qué me vienes a mí a culpar? ¡Ay! ¡Dejen de pelear ustedes dos! ¿Qué quieren? ¡Ya se han dado cuenta que escogieron mal! ¡No me digas! ¡No nos dimos cuenta de la muerte que acabamos de tener! ¡Ya cállate, Morita! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Ya! ¡Ahorita! ¡Escojan con sabiduría! ¡Pues ya solo queda uno! ¿Qué esperas? ¡Que vayamos otra vez a la esmeralda! ¡Pero pues tires entonces! ¡Gracias! ¡Hola, Ale! ¡Ya! ¿Dónde vamos? ¡Ya! ¡Ya! ¿Dónde vamos? ¡Aquí! ¡Ahorita! ¡Otra vez! ¡Me lanzo! ¡Tu caramata! ¡Ahorita! ¡Te acompaño! ¡Ay! ¡Bolo! 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 ¿Qué hora hay que hacer aquí? ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Dos huecos! Yo estoy esperando que nos aparezca una placa de nuevo y nos explote todo, amorita. No hay placas, no hay placas, no vamos a morir, pero hay dos huecos otra vez, ¡mira! A ver, dos huecos, pensémoslo bien, este... Y los dos huecos son al vacío, ¿qué quiere? Que caigamos los dos al vacío, ¿cómo vamos a sobrevivir de esto? Espera, 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 espera. Tengo una estrategia, amorita. ¿Qué estrategia estrategística? A ver, coméntame. ¡Nos tiramos y nos agarramos de la lana! ¿Cómo te vas a agarrar de la lana? Pero, ¿cómo te vas a agarrar tú de la lana? ¿Quieres que te enseñe? ¿Quieres que te enseñe? Pues, a ver, a ver, te das cuenta que si tú no te llegas a agarrar de la lana te vas a morir. Porque puede ser que te mueras allá o te mueras aquí, y la cosa no es morir. Pues, morita, por eso mi mamá agarra de la lana. Es que, mira, te voy a enseñar, mira. ¡Oh, me preparo, me preparo, me preparo! Mira, mira, hagamos esto, hagamos esto. Mira, hay que contar cuántos rojos hay aquí y cuántos rojos hay allá. El que tenga más rojo, nos lanzamos. Porque el rojo es muerte. Estoy flipando con esa estrategia de sobrevivir. Créeme que sí. Mira, mejor hagamos esto. ¡Ay, me agarro de mí! ¡Morita! ¡Ale, te moriste! Oye, sí, te moriste. ¡Ale! ¿Por qué se murió? ¡Mirá a ti! ¿Qué le pasa? ¡Ale! ¿Te moriste? ¡Morita! ¡Hola, Ale! ¡Eres una niña rata! Oye, ¿entonces qué había aquí? No me vayas a tirar. ¡No! ¡Míralo tú misma! ¡Ay, Dios mío! Ok, esta no es la salida, pero sí es la salida de la muerte. Increíble. ¡Ya la voy a bajar, morita! ¡Ya estoy yendo! Voy. ¡Huala! Ya estamos aquí, estamos ready, estamos ready. Ok, entonces... ¡Estamos ready! Si esta no es la salida, que ya vimos que no lo es, porque tiene un agujero muy negro. ¡Agujero laco diría yo! ¡Entonces la salida es allá! ¡Ale, baja! ¡Mes, aquí estoy! ¿Por qué estoy demorando tanto en bajar, grosero? ¿Cómo que grosero? Pero, grosero, porque me dejas aquí solita, solita, solita. Esto no suena grosero, pero... ¿Qué estás cantando? Pero esto no suena grosero. A ver, entonces esta sería nuestra salida, ¿verdad? ¡Ese sería el correcto, supuestamente! ¡Ese es el correcto! ¿Le preguntamos al señor de arriba? ¡Señor de arriba! ¡Respóndenos nuestras dudas! ¡Señor de arriba! ¡Respóndenos nuestras dudas! ¡Ay! ¿Para qué me despiertan? Pues tú nos estás ayudando aquí. ¿Cómo que te vamos a despertar? Sí, 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 cierto, cierto, cierto. ¡Ah, tonto, tonto! ¡Listo! ¿Qué pasó? ¿Se murieron de nuevo? Sí, jefecito, díganos qué sea. Ay, eso es lo que estaba esperando que se murieran. ¡Yay, yay, tonto! Ya se dieron cuenta que ese túnel no es. Este sí es. ¡No! El otro, sí, ya. El que están en este momento es. Así que todo queda en sus manos si se tiran o no. No vayas a tirar a Ale, morita. ¡Hasta la próxima! Ok, chao, chao. ¿Por qué no te puedo...? ¡Me dijo que no te puedo tirar! ¡Qué clase de grosería es esa! ¿Por qué me quiere, niña rata? ¿Qué no te quiere? A ver, entonces ese lado de allá no es. Es este lado. Nos arriesgamos, Ale. ¡Aubert! ¡No, no, yo! ¡Ay, no, yo! ¡Me caí, me caí, me caí! ¡Sale! ¡Hola! Morita, estoy acá. ¡No te quieres! Ya me tiré. Oye, pero no tenemos salida. Escúchalo. ¡Ey! ¡Estoy viendo al Tortes aquí! ¡Ay, no es el final! ¡No es el final! ¡Ala, ala, ala! ¡Un túnel! ¡Pérate, espérate, espérate, espérate! ¡No, no, no, no! ¿Y si ese túnel nos lleva algo...? No, 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 espérate. Eso es lo que estoy pensando. La típica película que pisamos algo y nos tira más flechas que pa' dónde. ¿Y si es que nos arriesguemos? Porque escuchó lava y esto puede estar quemándose en cualquier momento y vamos a morir por lagas y no... ¡Corre, corre, morita, corre, 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 corre! ¡Hola, hola! No hay nada. Pero espérate, espérate, espérate. Hay dos placas. Ok, recuerda que las placas de arriba no se explotaron completamente. Y si estas no se explotan también... Solamente una manera de averiguarlo, morita. ¡Preparado! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Morita! ¡Morita! ¿Qué? Yo digo que construyamos allá. ¿A qué te parís? ¿Qué te parís? ¿Por qué no les arrepentí? ¡Toto! ¡Nos dejó en el mismo lugar donde empezamos! ¡Morita! ¿Entonces qué era ese desafío? ¡Ese desafío era para los más valientes y nosotros lo completamos! ¡Jepacho! Les voy a explicar lo último. ¡Jepacho, jefecito! Ustedes son los únicos que han caído en ese reto. Porque era un troleo. Bueno, como que despertizas un poco el tiempo haciendo unos troleos, ¿no crees, jefecito? Morita, cállate que ese es mi trabajo. Hasta la próxima. ¡Cállese la boca! ¡Vámonos, Ale! ¡Vámonos! ¡Jepacho! ¡Vamos a construir nuestra casita y no haremos el jefecito! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!